Sé que has notado en algunas palabras hebreas este puntito que aparece dentro de algunas consonantes. Este puntito se llama el dages. En este video te enseñaré a distinguir entre el dages lene y el dages forte. Saludos amigos, les habla Pedro Lara. En esta ocasión te enseñaré todo sobre el dages. El dages es un punto colocado en el centro de una letra, pero no de cualquier letra, sino de las consonantes, pero no de todas las consonantes. En el hebreo clásico existen unas letras que dependiendo de si llevan un puntito dentro, varían su pronunciación. Estas letras se llaman begakefa. Estas letras son la beg, la gimel, la daleb, la kaf, la pep y la taf. Sin embargo, en el hebreo moderno estas letras se han reducido a solo tres, que son estas que te muestro aquí. Serían la beb, la kaf y la pep. El nombre begakefa es el acrónimo de las letras be, gimel, dale, kaf, pe y taf. De ahí viene begakefa. Ahora bien, debemos distinguir entre dages lene y dages fuerte, es decir, dages débil y dages fuerte. En algunos manuscritos hebreos, una manera de representar que las begakefa tenían un sonido suave era a través de esta raya colocada encima de la letra. Esta raya era conocida como rafé. Por ejemplo, una begakefa con rafé tenía el valor de una begakefa sin dages. Estas letras, entonces, con este puntito dentro, se conocían como letras con dages lene. Según esto, por ejemplo, la b con rafé, pero sin dages lene, se leería como la v, mientras que con dages se leería como la b, de bueno. La gimel, con rafé, pero sin dages lene, y también con dages, se leería como la g en gala y en gato. Aquí no habría diferencia. Tanto con rafé, sin dages, como con el dages, se leería como la g en gala y en gato. La dale, tanto con el rafé, sin el dages, como con el dages, se leería como la d. Sería igual en ambos casos. La kaf con rafé, pero sin dages lene, se leería como la j, mientras que con el dages, se leería como la k. La p con rafé, pero sin dages lene, se leería como la f, mientras que con el dages, se leería como la p. Por otro lado, y finalmente, la taf con rafé, pero sin dages, se leería como la z, mientras que con el dages, se leería como la t. Sin embargo, en el hebreo moderno, y en la mayoría de las gramáticas del hebreo clásico, las letras gimel, dale y la taf, tanto con el dages, como sin el dages, tendrían el mismo sonido. Por ejemplo, ya no se hace la distinción de si la taf tiene el dages o no lo tiene, para leerla como z o como t, sino que siempre tenga el dages o no lo tenga, se va a leer como la t. También hay que decir que todas las begas que fa que inician una sílaba deben tener el dages. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todas las begas que fa que inician una sílaba deben tener el dages. Por otro lado, tenemos entonces el llamado dages forte. Ya vimos el dages lene, pero tenemos el dages forte. Mientras que el dages lene aparece solo en las begas que fa, tenemos otra regla para el dages forte. Este puede aparecer en cualquier consonante, pero excepto en las letras guturales. ¿Cuáles son las letras guturales? Que ya la vimos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, la alef, la he, la he y la ayin. Y también la letra res, que aunque no es gutural, en esta letra también no puede aparecer el dages forte. Entonces, el dages forte puede aparecer en cualquier consonante, incluso las begas que fa, pero no puede aparecer en las guturales y en las res. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuándo aparecerá el dages forte? Uno de los casos más comunes en los que aparece el dages forte es en las palabras que llevan artículo definido. Es decir, toda palabra hebrea que inicie con el artículo definido, la primera consonante de esa palabra llevará un dages forte. Esta consonante que lleva el dages se duplica. Aquí tenemos un ejemplo bastante común con la palabra mele. Fíjate aquí que interesante. Esta palabra tiene el artículo al inicio. Aquí decimos, ha, mele. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esta letra, la primera letra de la consonante, se duplica. Eso hace el dages. El dages forte hace que esta primera consonante se duplique. En toda palabra que inicie con el artículo, con el artículo definido, por cierto. Ahora bien, ya que dijimos que el dages forte puede ir tanto en cualquier consonante, menos en las guturales y las res, esto quiere decir que el dages forte puede ir incluso en las begas que fa. Entonces, cabe la pregunta, ¿Cómo podemos saber si el dages que está en una begas que fa es dages lene o dages forte? Hay dos reglas que permiten saber esto. La primera regla indica que el dages lene irá en una begas que fa que inicie una sílaba, ya sea al inicio de una palabra o al interior de la misma. La otra regla indica que el dages lene nunca estará precedido de vocal, mientras que el dages forte siempre estará precedido de vocal. Mira, aquí yo tengo 10 palabras que nos van a permitir poder entender esto, de la diferencia entre el dages lene y el dages forte. Aquí tenemos la primera palabra que es valli. Fíjate que como aparece la palabra valli. Esta palabra valli, que significa casa, ¿Qué dages tenemos aquí? Fíjate, aquí tenemos un puntito dentro de la primera consonante de esta palabra, que es la beg. Ahora, ¿Qué tipo de dages es este? Bien, este es un dages lene, ¿pero por qué? Es un dages lene porque está cumpliendo la regla de que está en una begas que fa y también cumple la otra regla de que está iniciando una sílaba. Por eso, este dages es un dages lene. Tenemos otra palabra que es maguefa, que significa plaga. Aquí, ahora bien, vamos a ver. ¿Qué tipo de dages tenemos en la consonante gímel? Este es un dages forte. Ahora bien, ¿por qué? Es un dages forte que aparece en la letra gímel porque está precedido por una vocal que es la kame, que está en la sílaba anterior a la gímel. Por eso decimos que es un dages forte. Luego, tenemos la palabra mizpá, que significa juicio. Aquí, bien, tenemos otro dages. Este dages aparece en la letra p. Ya dijimos que la p es una begas que fa. Es un dages lene porque está en una begas que fa y también está iniciando una sílaba. Sin embargo, algunos dirían, Oye, pero hay un chevá anterior que puede, recordemos que un chevá puede corresponder con una vocal. Sin embargo, en este caso, este chevá es silente. No se pronuncia. Por eso decimos mizpá. Entonces, por esta razón, ese dages es un dages lene. Ahora bien, aquí tenemos otra palabra bastante interesante, que es la palabra ichá. Bien, esta palabra aquí. ¿Qué tipo de dages tenemos aquí? Bien, aquí tenemos un dages forte. ¿Por qué? Tenemos un dages forte porque esta palabra, la chin, no es una begas que fa. No es una begas que fa. Ya lo sabemos. Entonces, como no es una begas que fa, este dages es un dages forte. Entonces, espero que este video te haya servido de ayuda para poder entender en qué consiste un dages y también para poder comprender la diferencia entre un dages lene y un dages forte. En el transcurso de este curso, estaremos viendo más ejemplos y podemos ver más casos que te van a ayudar a poder comprender y diferenciar entre un dages lene y un dages forte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!